Maguare es el portal de primera infancia del Ministerio de Cultura, es una página en internet gratuita para todos los colombianos y con acceso libre y seguro para niños, en la que están reunidos un montón de contenidos culturales y artísticos para los niños. Hay canciones, hay videos musicales, hay cuentos infantiles, hay arrullos, rondas, trabalenguas, adivinanzas, series de televisión y todo tipo de contenidos culturales para niños. Maguare es una página que ha sido, pues acompaña ese rótulo de bandera del Ministerio de Cultura como atención integral a la primera infancia desde la cultura, una página que ha tenido mucho recibimiento, más de 200 mil visitas en lo que lleva este año, menciones de honor en eventos internacionales que evalúan productos infantiles de carácter audiovisual y obviamente pues nuestra mejor respuesta que es la forma como los niños acceden a ello. Maguare Interactivo es la propuesta que desarrollamos para socializar Maguare en las ferias del libro en Colombia. Entonces son cinco módulos, tenemos dos con realidad aumentada en el que los niños pueden armar un rompecabezas y luego ver en la pantalla como el personaje sale del rompecabezas 3D y los saluda o baila o hace algún movimiento. También pueden abrir las páginas de un libro y ver como los personajes y las voces salen de allí y pueden escuchar todo lo que sucede. Pueden pintar a distancia, a más de dos metros de la pantalla sin ensuciarse las manos, pero llenarlo todo de color y de pintura. Tocar el Maguare, que es un instrumento musical de los indígenas Huitoto y disfrutar del portal en la página que tenemos ahí.